Y ahora vamos a hablar con Federico Gatti, administrador del Ingenio Ledesma, que ya está en los estudios de Canal 7. Federico, bienvenido, buenas noches. Gracias, Diego. Bueno, la noticia de este viernes es que los mercados cerraron en baja, que se ha influido por factores externos, hubo una cuestión de aranceles entre México y Estados Unidos, el riesgo país bajó. Y mi pregunta es, en esta situación y con un tipo de cambio de este tipo, ¿el ingenio le conviene o no le conviene? ¿Cómo atraviesan esta crisis? La situación macroeconómica no es buena y, digamos, desde la producción tanto de azúcar, de papel o de biotanol o de frutas, digamos, en un escenario tan turbulento donde cualquier medida externa, el tema de Estados Unidos y México, afecta directamente a la Argentina, encarece el crédito, que ya es caro. Entonces, el escenario no es claro. Nosotros, desde Ledesma, un tipo de cambio alto, bueno, Ledesma exporta frutas básicamente, estamos exportando papel, pero la competitividad del sector y de la industria no está dada por el tipo de cambio. El tipo de cambio es una variable importante, pero acá lo importante también es que haya infraestructura productiva, tener, digamos, analizar el tema de los costos laborables, no el salario, pero sí los costos laborales. Hay muchos temas que inciden y que afectan a la rentabilidad. El tipo de cambio alto ayuda, pero también te encarece algunos insumos que se importan. El combustible, lamentablemente, escuchábamos recién la noticia, está atado al dólar. Entonces, digamos, es una mala imagen o es una mala idea pensar que porque el tipo de cambio es alto, aquellos que exportan tienen un beneficio. Lamentablemente la economía tiene que encontrar una competitividad distinta a lo que es un dólar alto y que tiene que estar por estos factores que hagan que den un horizonte de largo plazo. Con respecto a la cadena de producción, se habló mucho del plan Belgrano, se habló del ferrocarril norte, la ruta 34, que bueno, se mejora de a tramos. En estos momentos, ¿el ingenio tiene bien resuelta la situación de transporte, de logística? La situación logística no es sencilla. Estamos a mil y pico de kilómetros de los lugares de consumo o de los puertos de exportación. Más allá de que algo lo manejamos por jama, digamos, la mayoría de por lo que es fruta fresca sale por los puertos de Campana. Se viene trabajando, viene trabajando muy bien la nación en la reactivación del plan Belgrano. Eso se ve en que permanentemente aumenta las toneladas transportadas. La DEMA está transportando 60.000 toneladas aproximadamente por año en el plan Belgrano, lo cual viene creciendo año tras año. Recién vimos la semana pasada un tren de 100 vagones de salta a los puertos. Eso son, digamos, a lo que me refería antes con la infraestructura productiva, aquellas cosas que acercan la producción a los lugares de consumo o de exportación. Así que bueno, eso vemos como algo obviamente positivo, que lleva su tiempo, son inversiones millonarias, y que en una economía, digamos, que está con crédito tan alto, realmente a veces cuesta, pero bueno, vemos que tanto con la anterior gestión como esta, el plan Belgrano de a poco se va reactivando, y hay mucha producción. La DEMA produce en toneladas 500.000, entre papel, azúcar y frutas, y estamos tapotando 68.000 nada más, con lo cual tenemos, hay mucho para crecer, a medida que el ferrocarril, digamos, vaya estando, digamos, tardó 25 días en llegar al puerto, hoy tarda 3 o 7, entonces bueno, a medida que eso se mejora, obviamente la producción está, es más competitivo ir por tren que por camión, el camión está para las distancias cortas, así que bueno, esperemos que el plan este se consolide y bueno, poder seguir moviendo carga por ferrocarril. Jujuy se está convirtiendo en un polo de energía renovable, ¿no?, con respecto al litio, al sol, usted en declaraciones a la prensa también habló del biotanol, de hecho recién lo nombró, el ingenio está interesado en el biotanol, ¿se puede llegar a traer acá al norte del país, en magnitudes como Brasil, por ejemplo? Biotanol estamos produciendo, digamos... Claro, digo, pero seguir intensificando y llenando... No, eso sí, bueno, estamos ahora trabajando, hay dos escenarios, uno de corto plazo, que es que lamentablemente el gobierno modifica permanentemente las reglas, el gobierno nacional modifica permanentemente las reglas de juego, con lo cual modifica la fórmula y nos da una previsibilidad al precio, y eso hoy estamos casi perdiendo plata con el... estamos... está en 23 pesos y debe estar en 28, con lo cual está muy pegado a los costos, y eso va a crear una... en esta zafra va a crear una gran desventaja, digamos, a todo el sector azucarero. Y en el mediano plazo, obviamente estamos viendo que, bueno, que el plan que vence en el 2021 de promoción del biotanol se extienda cinco años más, que la ley lo permite por decreto, como, bueno, darle un horizonte más largo. Ustedes están pidiendo eso... Estamos pidiendo como sector. Y en el tema de bioenergía, como decías, la provincia está muy bien posicionada en lo que es sol, en lo que es energía solar, nosotros estamos trabajando lo que es energía a partir de la biomasa, hasta ahora para consumo interno, y nos estamos presentando en una licitación el día de hoy, a nivel nacional con un mínimo de renovar tres, para producir energía a partir de la biomasa y entregar a la red, con lo cual, bueno, Jujuy también no solo va a producir energía solar, sino también energía de la biomasa, y va a abastecer al resto del país con energía limpia, así que, bueno, eso estamos esperando. Sería la tercera energía renovable de Jujuy, ¿no? Exactamente. Por ahí la prensa de esto no se hablaba, digamos, hasta este momento. No, Jujuy se ha posicionado muy bien con el tema, obviamente, de energía solar, lo que es cauchar y es algo que es revolucionario a nivel mundial, y bueno, y en biomasa también los ingenios, y en caso del ESMA lo lleva ya desarrollado hace más de siete años, y ahora estamos en capacidad como para abastecer a la red, así que, bueno, esperemos que esta licitación poder ganarla, y poder empezar a, es una inversión importante que vamos a hacer, para que genera puesto de trabajo, y bueno, es darle más, agregarle valor a la caña de azúcar, no solo con alcohol, con azúcar, con papel, sino también haciendo energía para los consumidores. ¿Las nuevas tecnologías influyeron en la venta de papel? Sí, el papel, digamos... ¿Está en caída? El papel está en caída, pero nosotros nos estamos posicionando, recientemente las hemos embarcado, el papel, el cuaderno más bio, que es íntegramente renovable, tanto las hojas, las tapas, el espiral... Y eso enseña mucho a los chicos también, ¿no? Eso enseña, digamos, si es lo que, digamos, hoy estamos exportando papel, porque el consumidor está buscando un papel que sea totalmente amigable con el medio ambiente. El nuestro ya lo era, porque está hecho con caña de azúcar, que es renovable, y no con bosques, con papel madera, pero ahora estamos agregándole, no hay productos químicos, las tapas y los espirales son de plástico reciclado de caña de azúcar, con lo cual, bueno, hay un avance importante, y eso el consumidor lo valora, por ahora en Europa y en Estados Unidos se está exportando, y bueno, esperemos también que localmente este papel, que estos cuadernos que estamos utilizando, digamos, sean aceptados, porque son de una calidad muy buena y son 100% renovables, así que, bueno, garantiza la sostenibilidad de Jujuy por muchos años más. Si viene un congreso de la caña de azúcar en la provincia, ¿el ingenio lo está organizando o va a participar? Es un congreso internacional, el 30 de la primera que se hace en la Argentina, el congreso internacional de cientistas de caña de azúcar, que va a tener sede en Tucumán, la parte teórica, para decirlo de una manera, donde hay expositores de más de 70 países, y el post-congreso vamos a recibir a esa gente, que son 2.500 personas. ¿De todo el mundo? De todo el mundo, vienen, digamos, bueno, al ingenio de la edema, y van a ver la parte productiva de campo y la parte de azúcar, así que hay que trabajar mucho con la provincia, con el Ministerio de Turismo, porque, digamos, la gente después tiene que conocer la realidad de Jujuy, el turismo, las otras actividades productivas de la provincia, así que, bueno, estamos trabajando con las actividades, con el gobierno de la provincia, para que sea un éxito, porque, bueno, es un congreso muy importante, la primera vez que nos toca organizarlo, estamos muy orgullosos de eso, bueno, obviamente hay que estar a la altura de las circunstancias. Tras, creo que 17 o 18 años de bloqueo con Estados Unidos, Argentina exporta limones a Estados Unidos. Sí es. ¿El ingenio produce limones? La semana pasada salió el primer embarque de limones jujeños, salieron directamente desde el empaque del Edesma, en Puerto Cranján, en San Martín, a los Estados Unidos. Se mira mucho a Tucumán con esto, ¿no? Y no, mirá. Tucumán es el primer productor y el primer exportador, a nivel nacional y a nivel mundial, de limones. Nosotros somos fuertes en naranjas, después, con la compra de Citus Alta, fuimos también el primer productor de pomelos, y hace ya tres o cuatro años que empezamos a crecer en lo que es limón, acabamos de plantar 200 hectáreas de limones, y cuando se abrió la posibilidad de los Estados Unidos, obviamente empezamos a trabajar para certificar las unidades productivas, las fincas, para poder exportar. Así que el año pasó, eso es todo el trabajo burocrático, por decirlo de una manera, digamos, de mucho trabajo, de mucho papelerío, muchas auditorías externas que, bueno, que certifican la calidad de la fruta, y como te digo, la semana pasada, salieron dos contenedores jujeños a los Estados Unidos, y nos pone muy orgullosos, porque no solo es el aceite y el jugo concentrado, que también se exporta y muy bien, sino que ya es la fruta fresca, que obviamente es mucho más difícil de colocar, porque hay infinidades, digamos, de temas para cumplir fitosanitarias, y bueno, la granja antes, y ahora el limón, están en continuación, así que bueno, es otro, es trabajo jujeño, que se exporta a los Estados Unidos, como antes se hacía a Europa. Muchas gracias, Fernando, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes.